El cumple de la barriada Las borgas hermanadas, aunque la pasamos mal, vemos a la paternal con su calle engalanada. Hoy se mezclan los colores y los vecinos contentos dicen a los cuatro vientos, ya vendrán tiempos mejores. Mientras tanto, y no es relato, que viva la paternal, vecindario sin igual, de los barrios el más capo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Porque no nos conformamos y siempre vamos por base. En noches de carnaval, nuestros bombos estremecen y hacen que el Murgón empiece a alegrar el arrabal. Son las pibas más bonitas y la pilcha más coqueta que con saltos y piruetas nunca faltan a la cita. Con orgullo bien porteño, con alegría y pasión, haremos nuestra función para dejar nuestro sello. Con prestancia sin igual, con un ímpetu imparable, llegamos los insaciables del barrio La Paternal. Voy a agrietar el silencio con un malón de banderines para que ellos griten que fue acorralada la tristeza.